Hey que tal a todos nuestros camaradas, aquí los saluda el Junior y en este video les vengo a presentar este radio que es un RCI63FFC1 Este radio se lo preparamos para nuestro compa 1028 Big Bear, ahí lo podemos ver Y a este radio le hicimos las siguientes modificaciones, como pueden ver en los laterales de este C1 es totalmente cromado En el frente tenemos perillas cromadas, su caja de llamadores, la cual tiene su sticker personalizado de Big Bear Sus perillas cromadas, en este radicito Vamos a escuchar los llamadores con los que cuenta este radio, y este es el llamador de entrada número 1 El llamador de entrada número 2 Desde Magdalena, Puebla, Puebla, y Calate de Corazón, escucha La presentación personalizada Llamador número 4, este es el número 5 Y este es el sexto y último llamador Ahora vamos a escuchar las músicas de fondo de nuestro compa Big Bear La música número 1, esta es la música número 2 Esta es la música de fondo número 3 Música de fondo número 4 4 músicas de fondo, 5 llamadores de entrada y una presentación personalizada para nuestro compa 1028 Big Bear En la parte de abajo también tenemos un sticker personalizado Vamos a verlo aquí de este lado, ahí lo podemos observar, ahí lo tenemos Big Bear Si tú quieres un radio como este, puedes ponerte en contacto con nosotros al número 619-454-2902 Yo soy el Junior de MrXCVShop Y nos vemos la próxima Chihuahua Y nos vemos la próxima La próxima